El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 agentes, amigos, sensación, marionca es mi amigo Díguez Beraglia hola los amores imagínense los amores amores en Colombia la amiga Paulina de la Ramos la amiga Paulina de la Ramos la amiga Peñalosa con la banda Santurruacán ya no se lo vayan amores en Colombia como dice como dice se llama la Julia Peñalosa como se llama otra vez ándale oiga que se van como dice como dice va por el psiqui como dice como dice no se va por el psiqui oiga que se va por el psiqui como dice oiga que es el amoso cubano con la gente en하고 de Guanabaca con la gente de Radio Club Pero escribimos un cordillazo en uno, ¿eh? ¡Sóbelo! ¡Vamos de cojínos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sóbelo! ¡Agoniza ya, vamos a salir! ¡Mira Jesús! ¡Mira Jesús! ¡Ahora Colombia! ¡Ahora! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Regresamos al periodo de los baños! ¡Sóbelo! ¡Ahora! ¡Ahora! La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente con esa presencia ya en este gran lugar. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. La música volvió a la música, por favor al peñón de los baños para la gente. ¡Sabe la voz! ¡Y dame el monorema que me llame Superman! ¡Venganme, dame, dame el monorema que me llame Superman! ¡Y dame el monorema que me llame Superman! ¡Dios, abroso! ¡Atrésame! ¡Todos son de la entrevista! ¡Yúdanos de piano! ¡Sabe dice! ¡Cubana, cubana, cubana! ¡Como dice, o me llame de los años! ¡Anita Morales nos acompaña! ¡Ajá! ¡Azalcandar la guerra y toda la comitiva! ¡Ata de puente, mirada de los años! ¡Ana de Laya! ¡Laudia! ¡Ana de Laya Guerrero! ¡Ana de Laya! ¡No! ¡Ana de Laya! 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 ¡Mira qué sonó! ¡Ana de Laya! ¡Paraque Roy y su esposa! ¡La famosa abuela! y 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